Hola, Dios te bendiga. Quiero que te quede con nosotros unos minutos en esta hora. Que quiero darte una enseñanza de parte de Dios. Escucha bien. Caíme atrás. Mira. Observa cómo voy caminando y voy subiendo estos escalones. Mientras yo voy subiendo y voy caminando estos escalones, aunque yo sienta que mis pies me están doliendo, aunque yo sienta que mis pies están siendo oprimidos. Mientras subo un escalón, quizá yo sienta cansancio. Quizá yo sienta que mis pies están siendo molidos. Pero ¿sabe algo? Es que mientras voy subiendo los escalones, mis pies, aunque estén doliendo, se están fortaleciendo. Aunque mis pies están siendo adoloridos, mis pies se están fortaleciendo. Así te dice Dios en esta hora. Aunque lo que está viviendo sea fuerte. Aunque lo que está viviendo sea angustriante. El Señor te dice que te va a fortalecer cada día más. El Señor está diciendo que cuando llegue el momento de que tenga que volver a bajar, después de estar en las cúpulas, después de estar en las alturas, el Señor dice que ya tus pies han sido fortalecidos. Tus pies han sido puestos sobre las peñas. El Señor está diciendo que cuando llegue el momento de volver a bajar los escalones nuevamente. Mira, el Señor te está diciendo, ya no vas a tropezar, ya no vas a caer. ¿Sabe por qué? Porque tus pies en el momento cuando iniciaste a subir, tus pies se fortalecieron, tus pies se establecieron sobre las peñas. ¿Sabe por qué? Porque mientras más escalón va subiendo, más te va colocando en la cúpula, más te va poniendo en las alturas. Y en el momento que quieras volver a bajar, ¿de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te llamó? ¿De dónde Dios te sacó del polvo, del lodo cenagoso? ¿Sabe qué va a pasar? Que tú vas a bajar con tus propios pies. ¿Y sabe qué va a pasar? Que no vas a tropezar, no vas a caer. ¿Sabe por qué no vas a caer? Porque ya tú hiciste una musculatura fuerte, ya tú te fortaleciste en el Señor. El Señor también te está diciendo, si te encuentras en las cúpulas, si te encuentras en las alturas, es necesario que siempre te mantenga bajando, de donde Dios te sacó, de donde Dios te llamó, no para que vuelva al lodo, no para que vuelva al pecado, sino para que reconozca quién tú eres y que hoy está en el lugar donde está, no por quién tú eres, sino porque Dios te fortaleció, sino porque Dios fue que te colocó en las alturas y Dios te está diciendo, es necesario que siempre vuelvas a bajar, pero no con caída, sino con tu pie fortalecido. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda siempre suscribirte a nuestra plataforma, apoyarnos para alcanzar a más personas. Recuerda activar la campanita para cada vez que compartamos una palabra de parte de Dios, YouTube puede enviarte esa notificación y tu vida pueda ser bendecida. Chalón, chalón, bendiciones para ti.